Hola, bienvenido a Segundo Médico, el canal de confianza al que puedes acudir para entender más sobre tu salud y bienestar. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario al final del vídeo y con gusto te responderemos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy común que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, el dolor de garganta. A lo largo de este vídeo, desmitificamos algunos conceptos populares. Presentamos datos científicos y ofrecemos consejos médicos prácticos sobre cómo tratar de manera efectiva el dolor de garganta, utilizando ingredientes comunes como el limón y la miel. La causa más frecuente de dolor de garganta son las infecciones bacterianas o virales, aunque también puede ser el resultado de la sequedad ambiental, la alergia o el exceso de uso de la voz. A menudo, cuando experimentamos dolor de garganta, recurrimos a remedios caseros, y uno de los más populares es el uso de limón y miel. Ahora, ¿es este un remedio eficaz y de ser así, qué es lo que lo hace eficaz? La miel ha sido utilizada durante siglos en diversas culturas como remedio para el dolor de garganta. Los estudios científicos nos han demostrado que la miel tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, lo que significa que puede ayudar a combatir las infecciones y reducir la inflamación. Además, la miel es un emoliente, por lo que puede cubrir y suavizar la garganta, aliviando así el dolor. Pero es importante tener en cuenta que la miel no curará una infección bacteriana como la faringitis estreptocósica. Para eso se necesitarían antibióticos. En cuanto al limón, es rico en vitamina C, que es conocida por fortalecer el sistema inmunológico. La acidez del limón puede ayudar a descomponer el moco y la flema, aliviar la congestión y facilitar la respiración. Es importante destacar que aunque el limón y la miel pueden aliviar los síntomas del dolor de garganta, no son un tratamiento curativo para las infecciones subyacentes. Siempre es necesario buscar atención médica si los síntomas persisten o empeoran. Te dejo abajo el link sobre cómo usar paracetamol e ibuprofeno para el dolor de garganta. Ahora, una receta común para el dolor de garganta es mezclar el jugo de medio limón con una cucharada de miel en una taza de agua caliente. Puede beber esto varias veces al día para aliviar los síntomas. La hidratación adecuada es fundamental para la recuperación. Aunque el limón y la miel pueden proporcionar alivio temporal para el dolor de garganta, no sustituyen el tratamiento médico para las infecciones subyacentes. La prevención sigue siendo la mejor medicina, así que manténgase hidratado, evite el humo de tabaco y otros irritantes de la garganta. Lave sus manos con regularidad y haga todo lo posible para mantener su sistema inmunológico fuerte. Además, si tienes hijos, ten en cuenta que la miel no se recomienda para niños menores de un año debido al riesgo de botulismo infantil y atragantamiento. Y si eres diabético, ten en cuenta que la miel es rica en azúcares y debe consumirse con moderación. El uso excesivo de limón puede ser perjudicial para el esmalte de los dientes debido a su naturaleza ácida. Por lo tanto, es importante usarlo con moderación y considerar el uso de una pajilla para minimizar el contacto con los dientes. Si hemos respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video.